Imagina que un día todos a tu alrededor se comportan estaño, incluso esto afecta a amigos tuyos. Ellos se comportan agresivos, sufren insomnio, irritación y demasiada hambre. Así que vas a visitar a uno de tus amigos para ver cómo va su situación. Él te dice que todo está bien y que no te preocupes, pero de la nada te empieza a hablar cosas sin sentido, no sabes qué responder. Y él se pone agresivamente que te ataca y te deja una herida. Él después no sabe qué pasó y es como si no hubiera sido él mismo, así que decides ya irte a tu casa. Piensas en todo lo que está pasando y empiezas a sentir demasiada irritación en la herida. Y empiezas a sentir demasiada hambre. Te das cuenta que tienes los mismos síntomas que ellos. Ves tu herida y ves que empeoró. Pero lo que más te repugna es que empezaron a salir unos gusanos de ella. Como eso no era bueno si desir al hospital y de camino sientes demasiada hambre como si fueras a atacar a alguien. Cosa que de la nada hiciste, pero sin recordar. Y llegaste a sacarle un toso de piel a esa persona. Sin dudarlo te comes eso y cada vez empiezas a hacer menos lo que alguna vez fuiste. Y solamente quieres comer, comer a lo que sea. Y todo esto mientras los gusanos también te comen a ti. Y la humanidad lentamente fue comida por pequeños gusanos. Al menos ese es el inicio de este au de Milo Pony. Así que déjame contarte esta historia con datos curiosos y ver cómo es que nuestras ponies van a lidiar con este apocalipsis. Bueno, para comenzar. Primero, si no conoces qué es un au. Es simplemente un universo alterno. Y en este caso de Milo Pony. Esto no es para nada nuevo y Milo Pony ya ha tenido bastantes au. Y con esta temática de gore. Y también es normal que no sepas la existencia de este au de Milo Pony. Ya que apenas salió el 28 de diciembre del año pasado. Así que es bastante reciente y solo está en TikTok. Y pues no todos tienen TikTok. Así que si estás perdido con el tema del video, no te preocupes. Yo voy a explicar todo y voy a narrar algunos capítulos ya que son bastante cortitos. Bueno, el creador de este au es Tim. O más conocida como Mati. Así, creo que es una chica ya que ella varias veces se refiere como ella en varios videos que tiene. Actualmente tiene más de 700.000 seguidores en TikTok. Y no dudaría que llegara más. Antes de que ella subiera su famoso au, ella subía edict y dibujos. Los cuales se pueden notar creo bastante en su au. Ya que su au tipo cómic con el formato de TikTok imagen. Está basado en edict. Y también combinado con arte. Lo cual en mi opinión queda bastante bien. Y bueno, ahora les voy a narrar la parte 1. Así, si se dan cuenta que cambio las voces es que quiero que reconozcan la diferencia entre yo y mi personaje Hanako. Ya que yo no soy Hanako, yo soy yo. Esto es lo más parecido a lo que soy. Y quiero ser más partícipe en los videos. Y mi voz es rarita así que aprovecho eso para quizás, no sé, hacer unos personajes. Y Hanako le tengo algo de cariño. Así que pues sigamos. En la primera parte se ve a Twilight toda cansada. Dice que no sabe qué está sucediendo con los ponis. Y estos padecen de síntomas algo agresivas, irritación, insomnio y demasiada hambre. Intentó hacer un ejercicio para detener esto, pero al final solamente hizo que su magia sobreexplotara y su cuerno se dañara. Así que mientras investiga, mantendrá a todos calmados. Solo espera que esto no llegue más lejos. Así termina la parte 1 y vamos a la parte 2. En la parte 2, Twilight nos dice que sigue con su investigación. Y dice que quizás esto podía ser causado por un nuevo virus. Y que ha estado viendo a sus amigas estos días y que han actuado raro. Lo que más le llama la atención es una mancha en el ojo de Rarity. Pero esta no le decía nada con lo sucedido. Pero llegaba a sacarse mechones de pelo y se le veía bastante estesada. Y aquí nos muestra lo que ha notado de los infectados. Podemos ver que sufren demencia, alucinaciones y manchas en el cuerpo. En la parte 3, Twilight visita a Rarity. Iría a ver cómo estaba y esta le dice que está bien. Pero que hay muchos peores que ella. También dice que actúan como locos y que de verdad se espera que esto se solucione pronto. Está confundida también con lo que sucede. Pero de la nada, ella le dice dónde está su gato. Twilight le dice que no sabe. Pero Rarity se enoja. Se abalanza sobre Twilight y le deja una herida en el hocico. Pues Rarity no sabe de qué estaba hablando. Y Twilight ve que es como si no hubiera recordado nada. Así que esto termina el capítulo 3. En la parte 4, Twilight nos dice que se dio cuenta cuál era la razón por qué Rarity se sacaba michones de pelo. Fue por la comisión que le daban los gusanos en su cabeza. Pensando con lo que vivía con Rarity, se da cuenta que ella se había comido a su gata. En la parte 5, Twilight nos dice que quizás esto inició por los animales. Ya que es una gran fuente de parásitos. Y luego nos dicen que alguien se encontraba con Twilight y que ésta se acercó a hablar con ella. Y era Floreshy y le pide ayuda a Twilight. Le dice que dicen que ella está infectada. Pero ella no tiene ningún síntoma de que lo esté. Y que realmente no está infectada. Allí cuenta que estaba con Pinkie Pie ayudándola en la pastelería. Y de la nada, ésta le empieza a gritar por su herida. Twilight le dice cómo se hizo la herida. Y Floreshy le dice que fue Pinkie Pie. Y que ella también había intentado morderla. Aquí nos muestra la escena de la pastelería. Donde Pinkie Pie dice a Floreshy que tiene mucha hambre. Floreshy, toda aterrada, le dice que ella no es comida. Y que tiene bastante comida aquí. Pinkie le dice que nada de eso la va a llenar. Y que siempre ha querido comer la carne de Pony. Y aquí Floreshy le dice que está loca. Y que no se acerque. La siguiente parte no la voy a contar. Y me voy a saltar directo a lo que pasa con Rembordage. Y a Poyak. Pues daré mi opinión. Pero debía sí o sí dar contexto. Ya que como dije, esto es nuevo. Y también hay mucho chisme que tiene este au. Como acusaciones de plagio. Y muchas cosas sin sentido que quizás ustedes pudieron notar durante la narración. Así que vamos directo a la parte 8 donde sale Rembordage. Y aquí en esta parte se le ve volando. Y dice que debe cansarse. Ya que no ha podido dormir durante días. Así que decide volar más rápido para poder cansarse. Pero esto solo ocasionó que se cayera. Esta caída provocó varias heridas. Como una pata rota junto a sus alas. Como ya no podía volar. No era buena idea quedarse allí. En la parte 9 aparece Apoyak. Y nos dice que ha estado escondida desde el inicio. Nos cuenta como todos se volvieron locos de la nada. Y que se ha separado de su familia. Desde ese día. Ella mantenía un pensamiento positivo. Pensando que su familia estaría bien. Ya que ellos son fuertes. Después escucha algo cerca. Después nos muestran a Rembordage. Diciendo que como no podía ver a alguien cerca. Después ve una cabaña entre los árboles. Y así termina mi resumen en la parte 9. Teniendo una Pinkie Pie y una Rarity infectadas. También con una gran posibilidad de que Twilight se haya infectado. Con una Florecher que no parece estar infectada. Con una Rembordage buscando refugio. Y con una Apoyak escondida. La historia ya está más avanzada. Teniendo una segunda temporada. La cosa es que no se sabe si esta va a terminar. Ya que Mati anda algo bajoneada. Ya que le ha llegado bastantes críticas y odio a su serie. Esta no sería la primera vez que una recibe tanto odio. La historia lamentablemente no es original. Ya que muchos conceptos de distopía ya se han usado. Y teniendo una serie con tantos odios como Smiley o Pony. No faltaría el que coincidiera con la historia de Mati. Pero este no es una especie de plagio ni tampoco una versión latina. Son solo dos odios diferentes que tienen la misma temática. Otra cosa que se habla es la historia. Y si, la historia tiene muchas cosas y sentido. Como que Twilight no haya hecho casi nada para ayudar a los ponis. A esto me refiero que apenas en la parte 2 ella ya suponía que esto era un virus. Twilight tiene el poder de dar una cuarentena ya que esta es una princesa. Y también aislar a los infectados. Pero ella solo se puso a investigar por su cuenta y sin hablar con nadie. Y ella ni siquiera usó una mascarilla para ver a una infectada. Y eso que en Maya Pony hay hospitales y hay doctores. Y estos pudieron fácilmente ayudarla. Twilight es una gobernante y tiene el poder de hacer cosas que una persona normal no pudiera hacer en una emergencia así. Pero en este AU se nos muestra una Twilight que decide investigar, arriesgarse y no pensar tanto en los demás. Y si te preguntas que pasó con la princesa Celestia y la princesa Luna. Pues ellos simplemente se fueron y le dejaron todo a cargo a Twilight y a la princesa Kandos. Y si, supuestamente la princesa Celestia había obligado a Luna a irse con ella. Ay si, pero esa no me la creo. Porque si la princesa Luna de verdad no hubiera querido irse. Ya que fácilmente la princesa Luna puede defenderse contra la princesa Celestia. De pedir ayuda la gente le daría la razón a la princesa Luna en que deben quedarse. Yo creo que simplemente aprovechó la ocasión. O también hay una teoría que dice que esas dos fueron las causantes de todo. Y eso daría más lógica de por qué ellas se fueron apenas a iniciar todo esto. Y si, durante más avanza la historia, más cosas sin sentido vas a encontrar. Cosa que los fans se han dado cuenta, pero no se lo dice a Mati de forma de atacar. Sino de mejorar la historia. Que podía ser respondido de una forma bastante interesante a futuro. Ya que este Ao se ha visto actitudes que no se asemejan a su versión original. Y si, quizás ustedes piensen que estoy siendo demasiado dura. Y la verdad es que después voy a dar puntos positivos que van a rebajar los puntos negativos. Y bueno, en esta historia, ¿qué son exactamente los infectados? Son lo más parecido a los zombies, solo que estos también poseen una cierta de inteligencia. Estos infectados, a esto me refiero que el parásito o el virus puede tener inteligencia. Inteligencia que usa para así atacar a otras personas y puedan también infectarse. Y bueno, esto tampoco es algo nuevo que se haya visto. En otras historias también se ve parásitos, virus, bacterias que tienen cierta inteligencia. Y que son capaces de entrar a la conciencia de una persona, incluso estando muerta. Así que sea lo que sea que esté causando todo esto, tiene inteligencia. Y usa esa inteligencia para así seguir causando más infectaciones. Ahora vamos a lo que muchos critican y es el formato que está hecho este AU. La mayor parte del AU está hecho de imágenes de la serie original de Maglopony. Solo como dije que está editado. Y muy bien editado a decir verdad. Ya que los diseños de las ponies se ven bastante bien. Y la verdad he visto copias y no llegan a ese nivel que tiene Mati. Y obviamente esto es muy fácil de replicar. Y por eso es que han habido bastante copias de este AU. Pero que no logran llegar a la altura del AU de Mati. Mati sabe de esto y también da la razón. De que a veces usa demasiadas imágenes repetitivas en algunos capítulos. Pero si le estoy sincera esto me recuerda mucho a los gachas. El formato de gachatuber y el formato que usa Mati se parecen bastante. Y como sabemos los gachatuber pueden haber gachatuber bastantes talentosos. Y otros que no tengan nada de talento. Así que no es nada nuevo que no se haya visto en internet. Ahora daré los puntos positivos. Esto comenzó con algo de que Mati podía divertirse. Ya que los AUs no son algo que puede sacarle un provecho monetario. Ya que estos tienen derechos de autor. Y me refiero a las series originales. Así que mayormente están permitidos. Pero no están permitidos sacar productos de estos. Y la razón de por qué hay tantos AUs. Es porque a la gente le gusta hacerlos. Después de todo son divertidos. Y también a la gente le gusta leerlos. Así que todos esos ataques que dicen que una persona se aprovecha de una serie, videofuego o lo que sea. En cuando un AU se vuelve viral. Es porque no sabe lo que es un AU realmente. Y Mati tuvo esa suerte de que su AU se vuelva viral. Las razones son simples de que este AU se hizo viral. A pesar de que la historia no es original. Si te llama la atención. Además los diseños están muy bien editados. Que de verdad te dan ganas de seguir viendo. Pueden haber mejores AUs que el de Mati. Pero de qué sirve una buena historia si no es bien ejecutada. Así que Mati si de casualidad ves esto. No te sientas mal de que tu historia quizás no sea la mejor. Los AUs no están hechos para ganar Oscar. Sino para divertir a la gente. Y la gente que te ataca son solo gente que ataca todo lo que se vuelve viral. Así que pues yo diría que Mati debería ya finalizar su historia. No es necesario que esta historia tenga 6 temporadas. Puede fácilmente tener 2 temporadas y terminar bien. Que Mati realmente le ha afectado el odio que le ha llegado a la serie. Así que para mí sería lo mejor es que este AU termine. Y de una buena forma. Lo que más me da lástima es que los latinos nos empecemos a atacar en TSI. Ya que como dije no es la primera vez que pasa y estoy hablando de la TAN. La mayor parte de los AUs son de gente que recién está aprendiendo a creer historias. Así que de verdad te vas a poner a criticar una especie de fanfic alternativo de una serie. O cualquier cosa. Simplemente porque tú piensas que alguien se está aprovechando. También está bien que no te guste este AU. De hecho yo no lo recomendaría para nadie. Ya que este AU tiene gore. Y como artista gore sé que no es para todos. Aunque es normal que tenga gore porque literal son cuerpo pudiéndose. Así que no sé qué esperan. Lo que más me gusta de Mati es que ella alienta las teorías. Ya que siempre da un espacio para que su comunidad deje sus teorías. Y que ellas puedan leerlas. Y sí, es bien sabido que las teorías es cuando un fandom se divierte más en hacerlas. Y ver si realmente se cumplen o no. Además, como esto comenzó solamente por diversión. Mati no sabía qué nombre ponerle a su AU. Así que el nombre del AU se fue dando durante las partes. Dato curioso, My Little Words significa Mis Pequeños Gusanos. Cosa que tiene relación a la historia. Así que sí, es un lindo nombre a mi parecer. Así que si te interesó esta historia, te invito a leerla. No es la mejor historia, pero a mí me gustó. Y mucho. Y te puedes divertir un rato. Voy a dejar el link del TikTok de Mati en la descripción. Ah sí, yo también tengo TikTok. Si quieren seguirme y pueden suscribirse a este canal. Que quizás haga más videos de AUs. Porque hay más AUs interesantes que han salido últimamente. Y aborde más del tema complementando con este video sobre los AUs. Porque sí, hay mucho de qué hablar de los AUs. Ya que estamos finalizando. Tengo que decir que mi voz es rara. Tengo problemas de habla. Y tengo muy mala pronunciación. Sin lo notar. Pero me doy un esfuerzo al menos de traerle un video completo con mi voz. Y pues eso espero que le guste. Hanako, quiero que su voz sea más dulce. La razón de que no usaba tanto mi voz, tan así, es que tenía mucho miedo. Soy una persona algo tímida y no suelo hablar mucho. Y la verdad que muchas veces tengo también problemas de autoestima. Así que también se me complica mucho mostrar estas cosas para mí. Además, no tengo los mejores recursos como otros youtubers. Pero al menos me doy el esfuerzo de hacer esto. Espero que les gusten las cosas nuevas que haga este año. Y que sigan aquí. Porque yo voy a seguir. No sé hasta cuándo, pero este año quiero seguir. Porque de verdad los quiero. Y bueno, ahora pueden pues seguirme en mis redes. Apoyarme, darle like, comentar. Y con eso sería. Yo soy Hanako Manzanita y con eso sería todo. Bye.